El que se duerme se queda, el vacile que tienda Entre bandidos conectas con los que piensas no cuentas Y esto se trata tan solo de vivir Y si te estancas es de moverte y salir La vida me dijo que nada era de color rosa A las buenas no aprendes, a las malas son las cosas Si te cuentan no crees, hasta que pasan notas La incredulidad ha matado aquí a algunos compas Esa calle es tan hermosa y tan bien sigilosa Me lo dijo papá, aléjate de estas cosas Pero yo ingobernable tenía que aprender A no ser tan amable y que no duele la hiel La hostilidad de los golpes ya me hicieron crecer Y todavía pasan cosas, me cuesta comprender Que el karma ya llegó y no me quiere ni ver Son facturas impagas y pesos con la ley Y no hablo de esos cerdos que no tienen nada que ver A mí me juzgan mi vida a cada amanecer Hablo con los quitavidas porque quiero conocer Si esa adrenalina es la que me hará perecer Solo tengo un mandato es a mi hija ver crecer Que no me juzgue por lo que su padre era ayer Así es la vuelta y nos cuesta creer El alma está presa, producto del placer Romperán las cadenas del día de mi muerte Porque de eso se trata el legado hacer crecer Cuando conocí la calle en la esquina me mareaban Sería por la biela o por esa merca vallada Él veía el camino mientras todos cruzaban El pasar de los años ya nada me importaba Y así fue como otra vez sentí Compasión por nadie, compasión por nada ni por mí El fondo de los abismos esperaba por Pepín Y la mentirnotizada solo me hacía seguir Y así fue como otra vez sentí Compasión por nadie, compasión por nada ni por mí Justo un 31 entre coordina de humo Viajando a lo nocturno donde el miedo se esfumó Tan solo queda mi vida porque uno es ninguno El dolor era fuerte, me parece oportuno Del dolor se nace, del dolor se acaba uno Solo pedir perdón a ese niño que juro Nunca faltará mamá formar un hogar seguro Pero nada es perfecto, se crece a lo crudo Pisando el asfalto como el carácter duro Para poder parar y así formarme un futuro Así es la vuelta y nos cuesta creer Que el alma está presa, producto del placer Romperán las cadenas del día de mi muerte Porque de eso se trata el legado hacer crecer Así es la vuelta y nos cuesta creer Que el alma está presa, producto del placer Romperán las cadenas del día de mi muerte Porque de eso se trata el legado hacer crecer Me lo dijo papá Así es la vuelta, men Así es la vuelta, men Así es la vuelta, men Madgeada está en el beat Yeah Me viene así Así es la vuelta, men Yeah ¿Qué? Así es la vuelta, men Así es la vuelta, men Así es la vuelta, men